¿Qué es la Comunicación Externa? Así como comentamos la salida del Club Argentino, más los repasos, revisiones, ejemplos y no necesidad de casos. Pero como la cosa se viene complicando, vamos a ir un poco más de paso y es por eso que hoy les traigo este video descriptivo sobre un caso puntual. Sí, otra vez hablamos de la comunitaria. Pero esta vez se trata de usarla como excusa para comprender de qué va eso de la estrategia comunicacional. Ya vieron que no siempre dimos en el clavo al respecto. Como es un tema un tanto extenso y que requiere atención, vamos a trabajar en tres videos. Al finalizar el primero vamos a hacer un corte y comentar acerca de lo que estuvimos viendo. Nos vamos a adentrar en la segunda parte. Y finalmente vamos a dar el cierre para ver cómo todo se encuadra en esta historia. Les adelanto que se nos viene el plan de estrategia comunicacional, solo que esta vez ustedes son los protagonistas. Para esto vamos a inventar una identidad ficticia, es decir, un personaje falso. Se trata de nuestro comunicador de la comunitaria y es por eso que cuando aparezca la sigla CLC, ya van a saber de quién estamos hablando. Ah, y no se asusten, para acompañar esta presentación van a tener disponible un esqueleto en texto con las ideas que aquí intentamos explicar. Ahora vamos a ver las claves para la resolución de una estrategia comunicacional. La comunitaria, como dijimos, es una organización barrial de la sociedad civil, o en esas siglas OSC, que desea comunicar a una organización similar, que en este caso la vamos a llamar, otra vez inventando, cooperar. Y esta organización amiga tiene características de servicio y modalidades comunicacionales que son bastante parecidas. Es por eso que la comunitaria la quiere sumar para trabajar. La quiere invitar a participar en acciones conjuntas, es decir, para que cooperen ambas organizaciones en una misma tarea en un futuro cercano. Para que esto sea posible, CLC, nuestro personaje comunicador de la comunitaria, va a diseñar una estrategia comunicacional. Así podrá proponer un contacto con Cooperar y contarle la experiencia de trabajo comunitario barrial. En este punto a CLC, que bien podría llamárselo Carlos Lisandro Comunato, mejor no, decíamos que a CLC, se le vienen un montón de ideas a la cabeza. Se pregunta y se contesta como un loco suelto. ¿Qué tengo que comunicarle? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Qué quiero que pase? Bien, bien, piensa CLC, pero para eso tengo que hablar con las personas de la comunitaria. Entonces va y habla y unos días después tiene en la cabeza, todavía no la tiene, pero se arremanga, toma nota en una libretita y escribe. Estrategia de comunicación. Ahora sí, con respecto al... CLC se pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son nuestros destinatarios? ¿Qué servicio brindamos a la comunidad? ¿Cómo trabajamos? ¿Cuál es nuestra filosofía y espíritu comunitario? ¿Cuáles son nuestros valores organizacionales? ¿Qué concepción de organización tenemos? ¿Qué tipo de comunicación profesamos y practicamos? ¿Cuáles son las características y las modalidades propias de nuestra comunicación interna? Uf, un montón de preguntas, pero hay más, esperen. Con respecto al cómo, se pregunta. ¿Cómo expresar sintética, pero claramente, nuestra idea? ¿Cómo explicitar nuestros objetivos de acuerdo a los destinatarios? ¿Cómo describir nuestros medios y posibilidades de comunicación? ¿Cómo expresar nuestras estrategias comunicacionales? ¿Cómo describir nuestra relación con los medios de comunicación locales? Y encima queda el para qué, que supone los objetivos de la organización. ¿Qué queremos lograr en nuestro entorno comunitario? ¿Qué deseamos para nuestro público objetivo? ¿Cuáles son las metas y los objetivos para el año en curso? Bueno, como vimos, son un montón de cosas. Y en este momento, CLC toma aire y empieza a hacer un relevamiento de los medios y las piezas comunicacionales que tiene la comunitaria. Otra vez, viró mi hermano, anota. A ver los medios de comunicación, teléfono de línea y teléfono móvil de organización, medios institucionales, redes sociales, si algunas tenemos, sitio web, canal de YouTube. Bien, bien. Agenda de contactos organizacionales, de medios y organismos públicos también, proveedores, referentes comunitarios y personales de la cultura, de la educación y de la política local. Bien, podríamos decir que sí. Y además tenemos que ver las piezas comunicacionales. A ver que tenemos piezas comunicacionales. Banner físicos, sí, algunos. Banderas con logo institucional, claro. Folletería, fichas de acciones y eventos, sí. Banneres y flyers digitales de promoción y eventos, hay. Galería de imágenes, por supuesto. Bioses impresionales de acciones y eventos, claro que sí. Carpeta de recorte periodístico, donde se menciona o cubre a la hora de organización, algunas hay. Un álbum fotográfico o físico, la primero. Cuadernillo de acciones de organización, en una versión impresa y las versiones digitales, mejor actualizadas, claro que sí. Un dossier digital con detalle y relevamiento de acciones, también tenemos. Y tarjetones institucionales con referente organizacional, para que nos ubiquen, claro que sí. El manual de identidad visual, lo estamos armando. El mailing, sí, está, el medio institucional está. El boletín digital de actividades, acciones y eventos, sí, por supuesto. Y el registro fílmico y esbozo de memoria institucional de la comunitaria, que está en proceso. Y con todo ese embrollo, dando vueltas por la azotea, SLC se pone en la pava y elabora su estrategia comunicacional. Pero esa, te la cuento en el próximo video.